El 3 de diciembre, nuestra Iglesia Católica recuerda a uno de los más grandes misioneros de la historia. Se trata de San Francisco Javier, cofundador de la Compañía de Jesús, es decir, la comunidad religiosa que conocemos popularmente como los jesuitas. Fueron siete, en total San Ignacio y seis compañeros, los que dieron inicio a la Compañía de Jesús. Se conocieron Francisco, Francisco Javier e Ignacio en la Universidad de París. Francisco era un hombre inteligente y estudioso, por eso estaba ahí en París, y el testimonio, la conversación, la predicación de San Ignacio impactaron profundamente su corazón. Según las distintas biografías, es sobre todo una frase del Evangelio la que sirvió como de ariete con el que Ignacio fue penetrando con la fuerza de Dios en el corazón de Francisco Javier. Esa frase del Evangelio es, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La frase, debidamente repetida por Ignacio, hizo su efecto en el corazón de Francisco. Se dio cuenta que todas las grandezas humanas, toda la fama, todo el poder, incluso todo el conocimiento, eran poca cosa frente a lo que significa servir de verdad a Dios. Llevado por esta convicción, tomó en serio la palabra del Señor. Precisamente en la fiesta de este santo, suele leerse un texto del capítulo número 16 de San Marcos. En ese capítulo, dice nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, id al mundo entero. Anunciad el Evangelio a toda la creación. Pues a los 35 años de edad, San Francisco Javier, siendo ya sacerdote, salió de Europa para recorrer toda la costa de África hasta abajo, subir hasta llegar a la India, recorrer ampliamente el subcontinente indio, y de ahí seguir su camino hasta llegar a Japón e incluso un lugar, una pequeña isla en lo que hoy es la China, donde finalmente murió. Ese recorrido, que empezó a los 35 años de edad de este gigante de las misiones, ocupó 11 años. Todo esto que he contado, lo realizó él en 11 años, de modo que a los 46 de edad, entregó su vida, entregó su alma al Creador. Cuando uno mira en un mapa, incluso con las condiciones de viaje que tenemos hoy, cuando uno mira en un mapa lo que él recorrió, casi no puede entender cómo fue posible que este hombre realizara eso. Lo más admirable es que no era simplemente un aventurero, no se trataba de una investigación científica, que también es un fin noble, nadie lo niega. El amor de él, el deseo, el fuego que le impulsaba, era solamente uno. Aquella frase que le dijo San Ignacio, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Y entonces, lo que él hizo, fue entregar su alma a Cristo en el servicio, entregar su alma a Cristo hasta la muerte, y a través de esa entrega, ganar el mundo, pero no para sí, sino para Cristo. Ese es el gran anhelo de San Francisco Javier, que el mundo sea para Cristo, ganar todos los corazones para Cristo, conquistar naciones enteras para Cristo. No le parecía demasiado difícil, porque era demasiado grande el amor que le movía. Pidamos al Señor que bendiga con abundancia, a la compañía de Jesús, que bendiga a los jesuitas. Particularmente, podemos pedirlo recordando a la Universidad Javeriana, que lleva precisamente el nombre de este santo. La Universidad Javeriana en Bogotá tiene ese nombre por San Francisco Javier, pues que venga una gran bendición, una gran unción a los jesuitas en todo el mundo, y particularmente a esta universidad que lleva su nombre. Que así sea. Bueno, y que nosotros, no nos quedemos solo con deseos para ellos, y que nosotros ardamos en ese mismo fuego de llevar el testimonio de Cristo a todas partes. Gracias.